Hola a mi gente por el mundo, hoy quiero compartir la parodía de las mañanas aquí conmigo, ya que todas las mañanas o cuando tengo tiempo, entro en comunicación con mi amigo Chuchas, él vive en Bilbao y a veces hacemos discursos para pasar el tiempo, como se dice, entonces quería compartir los audios por vía del video, ya que son cosas cotidianas del ser humano, de lo que se vive, entonces nos metimos de acuerdo para compartir un poquito estas parodías de la vida como la vivimos todos los días, esto ya inicia en la mañana, entonces les quiero hacer escuchar los audios, espero les guste la parodía y al próximo video, entonces ahí les presento el Chuchas, el tema de hoy fue su trabajo, la situación, porque ahorita no es fácil conseguir trabajo, con este problema del virus, entonces estamos un poquito desubicados, el que trabaja por horas y el que no lo llaman, entonces es una situación crítica, y el modo de, como se dice, de pasar el día es comunicando, comunicando, otra cosa es esa, que la gente está esperando que los demás les solucionen el problema, más en tanto no hacemos sino que hablar, 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 puede ser que de todo lo que se habla, como se dice, hace pasar el rato a la persona, al amigo, a la amistad, a la familia, más en sí, el ser humano se la pasas hablando, ¿no?, nos la pasamos hablando, entonces era una forma de, como se dice, de compartir de las costumbres que estamos haciendo en este momento todo el mundo, ya que en sí, en este momento, en este periodo, en este ciclo de vida, y ahorita con el tema del virus, del corona, yo creo que es donde más hemos hablado en el mundo, es donde la gente comunica, donde la gente así no lo comunique a las personas, comunica entre familia, entre hijos, entre padres, entre amigos, la gente es siempre pegada al celular, al computador, entonces es una gran cantidad de tiempo que pasamos a comunicar, una comunicación que no se sabe cuál sea el motivo, más estamos sentados, estamos ahí, colegados, así sean cosas banales porque en sí no se resuelve el problema, sino es una forma, como se dice, de pasar el tiempo, de compartir como un juego, ¿no? Entonces es el mundo que estamos viviendo ahorita, entonces era el video que quería compartir hoy con ustedes, el pan cotidiano, la vida que se vive en diferentes partes, y que son casi todas las mismas, ya que aunque la persona que está trabajando está colegada al computador, está colegada llamando, es una vida, una vida extraña, una vida que para ciertas personas es difícil entenderla, ¿no? Más es la vida del hoy, es la vida que estamos viviendo en este momento, es la vida normal del ser humano, que de todos modos es una vida extraña, más es otro ciclo de vida al que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo aquí en casa, yo estoy aquí sentado, en otra habitación, en otra cámara, hay un hijo que está estudiando, está, más tiene el computador, tiene el celular, en la otra lo mismo, y en la otra lo mismo, y todo el mundo dentro de casa, en su mundo, comunicando, trabajando y estudiando, que es una cosa, para tantos, dice, esa gente no está haciendo nada, y para otros, para otras personas, unos están haciendo, están trabajando, están creando y están estudiando, ¿no? que es la cosa que hace vivir siempre dentro de casa, por este momento de crisis, y que es la que, que es la que, que de tantos meses estamos viviendo, ¿no? Entonces, en este momento, en teoría, sí, yo creo, para mí, que es donde más, todo el mundo, toda la humanidad, es donde más ha hablado, donde más ha comunicado, por este motivo del virus, ¿no? Entonces, en sí nos cambió la vida, y para los que no tienen trabajo, para los que no tienen nada que hacer, de todos modos, están comunicando, como decía primero, sean cosas vanas, sean cosas sin sentido, más la gente está colegada con el celular, y, y se pasa horas y horas, y llega el momento en que se acabó el día, y ¿qué hizo en el día? Estuvo, estuvo chatando, estuvo comunicando, y ese es el vivir cotidiano de este momento, una cosa extraña, ¿no? Sé que todo el mundo, o sea, no lo, no lo puede hacer, más de todos modos, el que no tiene el acceso al internet, o, o, o a los programas, de todos modos tiene el celular, y se la pasa, así sea, jugando con el juego que tiene incorporado, o incorporado el celular, más, es la, la, como se dice, la compañía del momento, el celular, la forma de comunicar, es el celular, el, el computador, entonces, es, es, es como se dice, puede ser triste, y no triste, porque es la forma, o sea, es lo que tenemos en este momento, y es lo que podemos, como se dice, vivir, compartir, ¿no? Entonces, el que puede, como se dice, ¿por qué privarse? Cuando puede comunicar que una cosa, como se sienta, o en otros videos, la cosa buena, es que, por un medio, por este medio, por el, por el celular, o por el computador, puede comunicar con el mundo al instante, al momento, hablar con, la familia, en otros países, o en la misma ciudad, o en el pueblo, donde se encuentre, al instante, ¿no? Puede tener comunicación, o sea, como si fuera allí, con la persona, entonces, era el discurso, que quería hoy compartir, en el próximo video, quiero compartir la parodía, unos minutos, en que, paso, así sea, en la mañana, en las tardes, aunque en la noche, que hablo con mi amigo, que vive en otro país, yo estoy en otro país, él vive en otro país, más comunicamos, cosas, cosas como se dice, para pasar el tiempo, ¿no? para no, cuando no se tiene que hacer nada, porque todos, uno siempre tiene algo que hacer, así sea oficio en la casa, o tantas cosas, y en el momento, en que no, como se dice, no tiene nada que hacer, se sienta, mira la noticia, mira, ahí llegó un mensaje, mira la noticia, habla con los amigos, y se pasa el tiempo así, ¿no? La forma de vivir ahorita, aunque para ciertas personas, nos criticamos los unos a los otros, y decimos, mire, ese no tiene nada que hacer, porque se la pasa hablando por el teléfono, el que está trabajando, dice que está trabajando, más no está trabajando, porque está, no, es una forma de trabajar, es una forma de estudiar, es la vida que tenemos en este momento, entonces, así sea como se dice, triste, porque para ciertas personas, es triste que debemos, debemos, como se dice, tener, o sea, la forma de comunicación en este momento, es esta, ¿no? Y es la que tenemos que vivir, entonces, es una parodia, es un dilema, entonces, espero les guste el video, y como les digo, el próximo video, será de la parodia, de una comunicación audio, con mi amigo Chucha, yo tú Chuchas, y yo tú Calvo, entonces, como siempre Miguel, que los quiere, los ama, y los respeta, al próximo video, chao, comunico, siempre, videocámara, computador, celular, y todos los, todos los medios de comunicación, radio, televisión, existen 5 mil modos de comunicar, el mundo está comunicando siempre, y yo siempre digo, chao, y sigo hablando, porque se vuelve, aunque, se vuelve, como se dice, como un vicio, ¿no?, que, no, no, o sea, son cosas, y la cosa que hace reír, otra cosa, que es, escúseme, que ya había saludado, ya me ha despedido, es que la gente, está sujeta, está, es como se dice, obligada, a mirar el celular, a mirar el computador, es una cosa, que hace parte, ya del ser humano, de este mundo, desde, en este momento, ¿no?, si, si va a ir a la cama, con el celular, si te despiertas, para ir al baño, cual sea esa hora, miras el celular, el celular, ese, como se dice, es el segundo amigo, dicen que el amigo del hombre, es el, el cane, el perro, ¿no?, la mascota, más ahorita, él sigue siendo, porque es el animal, más fiel ante el hombre, más el hombre, en este momento, lo tiene, más el amigo del hombre, en este momento, es el celular, el que, mejor dicho, lo tiene en la almohada, lo tiene en todas partes, lo lleva al baño, lo lleva a la cocina, lo lleva a un quehacerse la ducha, una cosa impresionante, mar, agua, río, montaña, por todo el mundo, es el que acompaña al hombre, en este momento, chao, Miguel, al próximo video.